Presentamos un resumen de los incendios forestales que azotaron el territorio guatemalteco el año pasado. Recuerde, la alarma sigue activa para este año. En diciembre del 2017 se reportaron 802 incendios, 619 fueron forestales y 183 estructurales. La situación continúa generando importantes pérdidas materiales, ya que el fuego en las montañas está activo. Hemos reportado a partir del 28 de diciembre al 2 de enero un total de 9 incendios forestales, de los cuales podemos decirles que tres se encuentran ubicados dentro de área protegida, siendo este el más fuerte a la fecha, el de Santa Catarina, Pelopó, del departamento de Zorola. Los incendios forestales son provocados intencionalmente en un 55%, después sigue la quema agrícola y la irresponsabilidad de los leñadores. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas implementa campañas de prevención para evitar el incremento de los siniestros. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas maneja unas amplias medidas de prevención A partir de este año contamos con un total de 400 personas, cuadrillas de bomberos, ubicadas en cada departamento. Además, pues la educación y hacer conciencia a toda la población de que no quemen los bosques y que protejamos la vida. Petén, Quicheo, Huetenango y Zorolá son los departamentos donde se tiene mayor registro de pérdidas por los incendios forestales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!